Aquí estamos con el Rusio, limpiando la reinetita para la pachona, sin espina, ahí está la calidad, pescaíto fresco, nuevo, frescura. Esta va a hacerse a la mantequilla con ajo, y la otra un rico ceviche. Ya casera, ya casera, va quedando menos ya, la reineta se acaba, hay los quitomayos, jureles, calidad casera, puerto monqueyón, la picada del Rusio casera. Despuntemos otra cajita mártir, para mañana, para la feria de Limache. La cera, que no se le olvide la reineta, no se le olvide Mericito, mi dama, le tengo todo fresquito, pura calidad. ¿Y este qué sería? Ese sería un puré, puré oceánico, grande, casi no salen acá en la orilla de estos. Puré oceánico. La calidad está debajo de la piel, viene un poquito pelado porque es de barco, viene charcón como le decimos nosotros, pero mira, sacamos la piel, mira, llega a brillar solo, mira. Fijate, mira, el color está debajo de su ropa, miren, al jugo, la nata, el cabelladito, miren, miren. Calidad casera, fresquito. ¿No se pido para la orilla? Uno, dos, tres, cuatro. Mira, en dos minutos y medio lleva tres pesas. ¿Tres? Tres pesas en dos minutos y medio. ¿Cuatro? Eh. Eh, y eso que empecé temprano, la manito ya está un poquito cansada. Pero eso se trata, la dignidad nunca se pierde. ¿Ves? Pero es mi mejor amigo. No lo suelto. Gracias. Gracias por la mañana. ¿Me he vestido? ¿Me he vestido? Gracias, ¿está acá el frío? Yo no le he dicho nada, trabajo calladito yo. ¿Te manté el WhatsApp? ¿Así dicen? Ya, lo veo, papá. Chao, chao. Chao, jefecito. Gracias. ¿Cuál es el filete? Filete de vainero. Cualquiera de los dos. Salido, salido, salido. Caleta, caleta. Acá, caleta, caleta a apoyar. El frenco, el frenco, ensalo, casero. Caleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira qué lindo! Ceviche, mantequilla, horno, plancha... ¡Mira qué bueno! ¿Dónde está el rucio? ¡Hola! ¿Con la sonrisa rucio? ¡Eso! ¡Toda! ¡Toda! ¡Que ando feliz ahora! ¡Dónde está la cocina! ¡Vamos! ¡Vamos!